Me gusta la canción que también me va a dar. Pero es que no, no, es que no, o sea, no me la sé, pero yo creo que te va a gustar esta. Me va a tocar morirme sin robarte un beso. Vamos, sin prisa. 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 Me va a tocar morirme sin robar tus besos Sobiendo más triste y el alma me duele Un poquito a poco con este despreso Estoy aprisionado y contigo en tu preso Y si no te das con todo eso Entonces yo muero de dolor Y contigo que te pueda dar Entonces muero de mi vida Y si no me quieres Yo la quiero a ella Porque la mujer No hay que nace el tiempo Y si no me hagas tu corazón Entonces yo muero de dolor Y contigo que te pueda dar Y no se muero de felicidad Música ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!